Bueno mis grandes amigos, pues bienvenidos a un nuevo video Hoy nada más y nada menos, hoy 12 de febrero del año en curso 2023 Nos invitaron nada más y nada menos, uno de cuatro o seis desfiles que ya tenemos en puerta Y pues como aquí su servidor tiene el sonido, pues nos invitaron a desfilar con ellos Y llevar pues el audio móvil que pues ya tenemos listo y preparado Ya en estos momentos ya me están instalando el audio Y ya este, ya de aquí pues echamos un taquito y nos vamos para el centro de Puebla ya en el Gallito En el Paseo Bravo me parece y del Paseo Bravo nos vamos para la Catedral de Puebla Entonces pues ahorita sin que ni más echamos un taquito, pasamos por el audio Y pues bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste Y pues seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 bueno mis grandes amigos pues ya dio por finalizado el desfile aquí en el centro de puebla y pues solamente nos queda pues ya no más ir a desarmar todo el equipo pero ahorita les dejamos unas tomas de los grandes amigos compañeros sonideros que todavía siguen acá así es de que continuamos y 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